Hola compañeros, yo soy Genesi Becerra y en esta ocasión veremos mapas base en el nuevo QGIS 3.8 Zanzibar. Bueno, para ello, lo primero que haremos será abrir nuestro QGIS 3.8. Lo que veremos será un repaso sobre los plugins esenciales más importantes para mapas base dentro de QGIS. Unos con algunas ventajas sobre otros, pero al fin de cuentas es mapas base para nuestros proyectos. Bueno, lo primero que vamos a revisar será el plugin que más recomiendo, que es Quick Map Services. Lo seleccionamos, lo instalamos. Y lo podemos encontrar en la pestaña de web, Quick Map Services. Por defecto, añade mapas base de los que son libres. Sin embargo, podemos añadir mapas base, no tan libres como un pequeño truco, en el cual los proveedores restringen el uso fuera de sus plataformas, por ejemplo los de Google Maps. Nos damos a ir a Settings, en la última pestaña de More Services, y le damos clic al botón Get Contributed Pack. Esperamos que se descargue, guardamos. Y nos damos a Web, Quick Map Services, aquí tenemos todos los mapas base que necesitamos y que podemos utilizar. Vamos a probar alguno, por ejemplo, vamos a cargar en un momento los de OpenStreetMap. Este es muy popular. Tenemos también los clásicos de Google, Google Hybrid, que es satélite más etiquetas. Vamos a ir quitando las capas que no necesitamos. Aquí depende la velocidad de internet con la que se va a desplegar nuestra información. El clásico Google Maps, Google Road. Y mapas base un poco más artísticos, como el Dark Matter de Carto, en su versión oscura. Y también tenemos una versión clara. Tenemos otro tipo de mapas base, por ejemplo, los de ESRI, que nos da diferentes versiones de un mismo tema de mapa base. En este caso, mapas base de satélite. Por ejemplo, este es el mapa base de satélite de ESRI. Podemos compararlo con el mapa base de satélite de Google. Y podemos ver la diferencia. También, esta diferencia funciona a esta escala. Sin embargo, si nos damos una escala, mayormente vamos a ver una diferencia. Y si nos acercamos a algún lugar de interés, podemos ver también diferencias. Podemos probar algunos otros mapas base. Algunos están deshabilitados o requieren una cuenta o una API para funcionar. Pero con los que tenemos, creo que son más que suficientes. Bueno, otro plugin que podemos utilizar, el más popular y del cual no recomiendo su uso por una cuestión muy importante, es el OpenLayers plugin. De hecho, ya le pusieron aquí que es experimental. Qué curioso, no me había fijado en eso. Pero, ¿qué tiene diferencia OpenLayers plugin? Que también lo podemos encontrar en web. Que no, tiene ya por defecto, no necesitamos acceder a una configuración extra para poder tener Google Maps. Nos dice aquí claramente, la impresión y rotación no permiten la impresión del mapa. Es decir, cuando nosotros cargamos como mapa base, los mapas bases de OpenLayers plugin, podemos desplazar el mapa a partir de nuestros elementos. Es una de las preguntas más comunes en los foros. Que cargan su cartografía, cargan el mapa base de OpenLayers plugin, el que sea, y les aparece desfasado. Es por eso, porque este plugin está protegido, por decirlo de alguna manera, para hacer eso. Para que nada más, el uso se limite dentro del QGIS y no al exportar información, mapas. Bueno, ya de por sí, ya nos pide aquí APIs y no sé qué tanta cosa. Vamos a ver si algún otro de OpenLayers plugin nos pide algo más. OpenStreetMap. Bueno, ese es de acceso libre, entonces no tendríamos por qué tener problemas. Y Apple Maps. También Watercolor. Mapas base muy, muy bonitos para mapas más temáticos o didácticos. Se dan cuenta. Y obviamente en el layout de QGIS, en el diseñador de impresión, pues también hay que tener cuidado en la escala que manejamos para que se nos muestren los colores y la información que estamos esperando. Otro plugin interesante es el HCM-GIS, que bueno, hace varias cosas interesantes. Ahorita lo vamos a revisar rápidamente. Aparece aquí, no aparece en el apartado de web, es una herramienta, por así decirlo, independiente. Entonces tiene un par de procesamientos muy interesantes, ¿no? Saca líneas intermedias, centro línea, el famoso esqueletón para sacar los ejes de calle y cosas así, ¿no? Pero también tiene mapas base. Y aquí tenemos también ya los de Carto. ¿Se dan cuenta? Tenemos los de CartoEco, CartoLite, etcétera. Esri y Mayoy, que es el satélite. Google Maps. Vamos a poner Satélite Hybrid, ¿no? Satélite más etiquetas. Bueno, esos son los tres plugins esenciales que yo recomiendo para mapas base dentro de QGIS. Ese está muy bonito. El primer plugin que recomiendo sería Quick Map Services. El segundo sería los mapas base de HCMX. Y el plugin más popular, por desgracia, OpenLegers Plugin. Sin embargo, pues tiene desplazamientos, tiene desfase. Te pide la SAPI Key de Google para poder acceder a los mapas base. Y, bueno, yo me quedaría principalmente con Quick Map Services. Existen un par de plugins más en QGIS para mapas base. Sin embargo, mencionar los más importantes o los que más los usuarios utilizan. Como extra, podemos acceder a otro tipo de mapas base para meter a QGIS. Aquí tenemos esta página que se las dejo en la descripción del video. Tenemos diferentes tipos de mapas base, ¿no? Ok, ¿cuál es el truco aquí? Son tiles XYZ o mapas base basados en un formato XYZ, en el cual aquí tenemos la URL. Y esta URL la podemos copiar y pegar en la parte de browser de QGIS. En XYTiles agregamos la conexión, las cargamos o las guardamos. Y aquí ya tengo una ya preparada, ¿no? Tenemos mapas base de BINC. De ESRI. No son datos en tiempo real. El clásico de Google. Entre otros. Este mapa, por ejemplo, este mapa base podemos combinarlo con otro mapa base. En lo oscuro de Carto. Tenemos esto, ¿no? Tenemos un mapa de ciudades fabricado solamente con mapas base. Para correr, calles, realidades. Terreno para impresiones en blanco y negro. Bueno, recordemos que también podemos hacer mapas base como servicios WMS o WMTS o cualquier otro tipo de conexión a una base de datos. Sin embargo, siempre o regularmente utilizamos plugins en este caso para acceder a ellos. O servicios en XYZ como lo que estuvimos viendo. Ustedes incluso pueden hacer sus propios mapas base. Teniendo un servidor de mapas. Señando las capas que necesitan. Dándole simbología, escala y etiquetas. Y acceder a los servicios de mapas base como si fuera uno propio y compartirlo. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se suscriban. Le den me gusta y compártanlo. Gracias. Gracias. Gracias.